Atención la muchachada, a bailar que se disponga, que aquí llega la criollita, su majestad, la milonga. Atención la muchachada, a bailar que se disponga, que aquí llega la criollita, su majestad, la milonga. Atención la muchachada, a bailar que se disponga, que aquí llega la criollita, su majestad, la milonga. Atención la muchachada, a bailar que se disponga, que aquí llega la criollita, su majestad, la milonga. Atención la muchachada, a bailar que se disponga, que aquí llega la criollita, su majestad. Atención la muchachada, a bailar que se disponga, que aquí llega la criollita, su majestad. Atención la muchachada, a bailar que se disponga, que aquí llega la criollita, su majestad.